Hola, saludos aquí desde NAB 2013, soy Jeffrey Reyes, Technical Sales Rep de ventas para Latinoamérica. Hoy les quiero mostrar el nuevo L7TT o Tunable Tungsten. Esta unidad tiene las mismas propiedades de las otras L7. Tiene Active Cooling que la hace perfecta para usar en exteriores, también como en estudio. También tiene un ventilador integrado que disipa el calor. Tiene intensidad, temperatura, más o menos verde y más gente. Esta unidad es más pequeña y más ligera para uso en exteriores como en estudio. Los diodos tienen una vida útil de 40 mil horas L70. Este es nuestro nuevo luz HMI M90 que es un HMI con reflector faceteado que usa un bombillo de 9 kilos y de 6 kilos. Este sistema usa nuestra tecnología MAX que la hace 30% más potente que pares convencionales. El balastro también tiene High Speed que hace 1000 Hz para fotografía de alta velocidad. Este balastro también se puede usar con un farol de 6 kilos como también el de 9. El tamaño es similar a nuestro balastro existente de 6000 watts. Gracias por visitarnos. Para más información puede ir a ARRI.com. Gracias. Gracias. Gracias.